Vente, chica! Queca! Queca! Mi niña! Que te pasa a ti? Que te pasa a ti? Que te pasa? Que te pasa mi niña? Que es mas buena! Que buena es? Que no mas quiere que la toque? Dame la manita! Muy bien! Dame la otra! Muy bien! Dame esta! Dame la manita! Muy bien! Dame la manita! Muy bien! Dame la manita! Esa! Esa!